Dos grandes equipos en competencia, pero solo un lugar en la siguiente etapa. Este viernes a las 5 y 30 de la tarde, Academia Solimpo ha demostrado que tiene ganas de arrasar con todo, pero los chicos de Academia Mega no dan ventaja. Solo uno será nuestro tercer semifinalista que gane el mejor temporada de verano. Este viernes a las 5 y 30 de la tarde.